¿Por qué me quieres destruir? Dime, ¿qué nos pasó? ¿Por qué tú eres así? Si nuestro amor se acabó, me lo tenías que decir Duele quererte así, duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Duele quererte así, duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Una casa huele a ti, a tu perfume y tu olor Pero yo sé que te perdí Dime, ¿qué hago con el dolor? Tú sabes que yo estoy aparentando Baby, te juro que me duele Y antes que el corazón se me congele Me muero, necesito que alguien me consuele Es que no paso un minuto sin pensarte Mami, yo te amaba, ¿por qué me desechaste? Como un mismo perro, yo siento que me entierro Yo trato de sacarte, pero la herida no la cierro Es que el dolor me arroba tu aroma Sigue en mi ropa, yo sigo sufriendo Y tú disparando a quemar ropa A veces el amor duele Hay días en que hace daño Cuando dos almas se quieren Y terminan siendo extraños Despertando a ambos en brazos ajenos Hay algo que no tiene sentido aquí Tú pensando en mí cuando te echo de menos Y el amor insiste y no quiere morir Dime qué yo hice si tú eras mi cielo Tú sabes muy bien lo que daría por ti Sigue aquí en mi cama el olor de tu pelo Duele quererte así Duele extrañarte así Duele en ese día, baby, en que yo te perdí Duele quererte así Duele extrañarte así Duele en ese día, baby, en que yo te perdí Si tan solo no pensará siempre en ti Tu recuerdo no me atormentará tanto Cada noche lloro y pido adiós por ti Porque yo estoy claro de que no fui un santo Me estaré volviendo loco Te veo sabiendo que estoy solo Camino con el corazón roto Dispuesto a arreglarlo todo Pero despertar y darme cuenta que no estás aquí Aceptar que tú no volverás a mí Qué grande se hace en la cama Ay, cómo duele y no llamas Extraño tu voz, tu cuerpo, tu pelo Tu forma de ser, tu ropa en el suelo Tratar de olvidarte, saber que te quiero Tener que dejárselo todo el tiempo Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Duele quererte así Duele extrañarte así Duele desde el día, baby, en que yo te perdí Duele extrañarte así Duele extrañarte así Duele extrañarte así Gracias.